Bendiciones, mi hermano. Te habla su amigo Roger Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera Internacional. Diez razones por qué usted, tú, debes ir a asistir al seminario de guerra espiritual libres para liberar. Razón número uno, porque personalmente te enseñaré paso a paso cómo hacer una liberación. Razón número dos, porque todo cristiano tiene que aprender guerra espiritual, no tiene de otra, tiene que aprender. Razón número tres, porque te enseñaré a usar las herramientas poderosas que tienes en Cristo Jesús. Razón número cuatro, porque te haré personalmente liberación. Mi hermano, usted va a ser libre ahí. Razón número cinco, porque te enseñaré a defenderte en esta batalla espiritual. Razón número seis, es por qué tienes que asistir, no te pierdas e invita a más gente. Razón número siete, porque estás babataque, y tienes que aprender a luchar, a pelear. Razón número siete, porque vivimos en una batalla espiritual constante todo el tiempo. Satán no descansa. Razón número ocho, porque faltan obreros. Y tú eres uno de ellos, usted es un guerrero, usted es un obrero. Y Cristo te está llamando para esto. Razón número nueve, porque serás entrenado para liberar a otros. Razón número diez, porque serás un guerrero. Están entrenado en esta batalla y también saldrás victorioso, ganador en esta batalla. Querido hermano, regístrese. Y aparte su cupo, desde ya el cupo es limitado. Y también invite, le repito, invite a más compañeros, más hermanos, al pastor. Invite a todo mundo a que venga a estos seminarios de guerra espiritual de Cristo Libera Internacional. Libres para liberar. Nos vemos allá. Que Dios te bendiga, que Cristo te ilumine, te da fuerzas para que te decidas a ir. Allá nos veremos, mi hermano. Bendiciones. Gloria a Jesucristo. Es que estamos cumpliendo lo que es la gran comisión. Y usted, si es cristiano, tiene que aprender esto. Y de hecho, usted es cristiano. Así que hermano, lo bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bye.